Me llamo Flor de Río Me llamo Flor de Río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer Me llamo Flor Yo tengo diez años y nací en Ciudad Juárez donde vive mucha gente que nació en otros lugares Me encanta vivir en esta mi ciudad porque tiene gran historia y una fuerte identidad Un hombre Flor de Río mis papás me pusieron por un antiguo cuento que de niños leyeron sobre una pequeña muy sabia y valiente que logró salvar a su aldea y a su gente en las tierras donde aquella Flor de Río vivió Ciudad Juárez muchos años después se juntó Me llamo Flor de Río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer Me llamo Flor Me llamo Flor una niña soñadora sueño con un mundo donde no haya fronteras ni países diferentes ni distintas banderas donde no exista la migra ni tampoco los mojados donde nadie necesita ser indocumentado Imagino un planeta donde los seres humanos de los ríos y el desierto volvemos a ser hermanos sueño con un mundo sin hambre ni guerra porque todos nos sentimos hijos de la madre tierra en una botella esta carta yo metí la roja al océano para que llegara a ti si la estás leyendo tal vez sientas y pienses lo que sueña y desea una niña chihuahuense lo que sueño y quiero lo que pienso y creo el país que imagina el planeta que deseo lo que sueño y quiero lo que pienso y creo el país que imagina el planeta que deseo me llamo Flo me llamo Flo me llamo Flo me llamo Flo quiero ingreso quiero ingreso J-H-G J-H-O Gracias por ver el video.